Soy un lobo Y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú Podré adivinar Este le está peleando con ella parece Siete veces más fuerte que tú Muy velón Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas Que yo sé Que pueden curar Soy un lobo Muy diminuto y bonachón Si me quieres conocer Con mucha atención Evitando a los enemigos A los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi forro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado No me pises Si es que estás cogiendo setas No sea que cometas Una barbaridad Soy siete veces más fuerte que tú Muy velón Y siempre estoy de buen humor Se rindió Se ha rendido Soy un lobo, y aquí en el bosque son feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su caída. Soy un lobo, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden mudar. Y por esos caminos, bajo las estrellas, me encuentro secretos que nunca diré. Trabajo tranquilo en mí y una cosa, con Elisa y los gemelos yo siempre estaré. Soy siete veces más fuerte que tú, y siempre estoy en el bosque. ¡Viva las tiendas plegables!